No estoy orgullosa de lo que hice. ¿Dónde está Mehmet? Arriba. No te lo pregunté antes. ¿Cuál era el problema de darle? ¿De qué estás hablando? Lo que me dijiste. Lo del jardín infantil. Eso. Todo bien, querida. No era nada importante. Solo le mintió a una de sus amigas. Y después su amiga se lo dijo a la profesora. Solo fue una simple mentira. Doris, vuelve acá. ¡Vuelve! ¡Doris! Una simple mentira como esta, Pinar. ¿Perdón? ¿Qué está pasando, Pinar? Has actuado muy raro desde que volvimos de las vacaciones. ¿En serio? ¿No te has dado cuenta? No. Te sientes incómoda porque me estás mintiendo. Estoy en lo cierto. Pues cuando yo... Yo... 7 Gracias por ver el video.